¡Hola, nena! Soy yo. Sí, sí, yo sabía que estabas esperando mi llamada. Este mes no puedo verte, pero ¿qué te parece el próximo? Sí, sí, yo sé que sin mí no podés existir. Tranquila, nena, tranquila. Yo sé que el cuerpo llama, pero la espera por este huesito tallador vale la pena. No, pero qué clase de ridículo es este. No, imagínense dónde la rubia me vea. ¡No! No, es que si yo tuviera esta chaqueta. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 mira, escúchame, escúchame muy bien lo que te voy a decir Tráeme tu notario porque te lo voy a notarizar No te voy a pagar, espero nada y si quieres habla con mi abogado ¿Qué tal esta? No se da cuenta que cuando se pierde la gratitud se corrompe el corazón Uy, esa si me salió del alma Cuando se pierde, cuando se pierde la, como es que era cuando se pierde la gratitud y se corrompe No, eso tocó para notarla El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver a que el tiempo traves y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor, sin tu amor Mis ojos lloran por si quisiera ver Uy, no De verdad que yo debía haber hecho caso a esa conferencia que hicieron del daño que causa el tabaco Porque es que de verdad aquí ya no hay físico No No, y me dio, fue como la palia Uy, no, ahora sí, mejor dicho, tocó, fue Tocó fuirse a almorzar Es que también ese fue mi error ¿Cómo le voy a hablar yo a la nena sin comer primero? Teniera que comer primero No, y comer con qué abundancia Pues era recurrir a los ahorros Mastique, mastique Claro, es que así uno sí puede llegar a Oigan, y miren a este, ¿qué le pasa? Oigan, quítenme acá, pues que esta esquina ya está reservada Es que es verdad que la gente últimamente sí es que ¡Gracias!